Hay un sinnúmero de razones por la que tenemos que bajar el motor de un Volkswagen. Afortunadamente esta labor es fácil en este tipo de vehículos. Necesitamos bajar la máquina cuando por ejemplo vamos a colocar un kit de cromo, cambiar el retén de cigüeñal, cambiar el clutch o tenemos que hacer una reparación en el motor. Para eso necesitamos las siguientes herramientas. Para bajar el motor hay que retirar los siguientes componentes y desconectar un polo de la batería. Vamos a retirar el filtro aflojando esta abrazadera con un desarmador y desconectando las mangueras. Con una llave de 10 milímetros desconectamos el alternador o el generador según sea el caso. Con el mismo desarmador vamos a aflojar el tornillo que sujeta el barril del chicote del acelerador. Desconectamos ahora las conexiones del bulbo del aceite, en este caso la temperatura y la presión. Quitamos con una llave de 10 milímetros o un dado de 10 milímetros todos los tornillos que están sujetando esta tolva para poderla retirar. También retiramos la gasolina y el cable de la bobina. Por último sacamos la tolva. Y para hacer más gráfica la explicación recurrimos a nuestras partes desmontadas. Con nuestras piezas desmontadas vamos a señalar el procedimiento para desmontar el motor. Este es el monoblock parte del motor y la transmisión. El motor se sujeta a la transmisión por medio de cuatro tuercas que van apretadas con una llave de 17 milímetros. Empezamos por la tuerca del lado de la marcha aflojándola con una llave de 17 milímetros. Esta se encuentra un poco apretada por la presión que ejerce el mismo motor sobre la transmisión. Retiramos la tuerca y nos encontramos ahora con la tuerca del otro lado. Esta tuerca se tiene que retirar con un dado de 7 milímetros y una matraca. Lo ponemos en posición de aflojar y empezamos a darle para retirarla. Este es un tornillo a diferencia de los dos que es una tuerca. Retiramos este tornillo y procedemos nuevamente con la llave de 17 milímetros. Vamos a aflojar las tuercas que se encuentran por debajo del motor. Estas tuercas están situadas en esta parte de la transmisión y el motor. Las aflojamos y quizás las podamos retirar con la mano o con los dedos. Llevan una rondana para que aprieten mejor. Y por último tenemos la última tuerca de sujeción también por la parte de abajo de la máquina. La cual vamos a retirar también con la llave de 17 milímetros. Aflojamos esta tuerca, la retiramos, de igual manera la rondana y así el motor queda libre y lo podemos retirar. Estos son los virlos donde van las tuercas. Y estos son los orificios donde van a entrar. Una vez retiradas las tuercas de sujeción, colocamos el gato en la tapa del aceite. Nos asesoramos de su posición. Que el gato quede en esta posición sobre la tapa del aceite. Es importante por seguridad que las torretas queden colocadas en esta posición. Levantamos el gato. Que haga un poco de presión. Jalamos y extraemos el motor.